Hay inhumanos cautivos un poco más adelante. Llegan refuerzos. Proteja a los inhumanos. ¡Aquí estoy en apuros! Llegan refuerzos. Proteja a los inhumanos. Estos no parecen muy amistosos. ¡Vale! ¡Menos hablar y más luchar! Hay un cofre con equipo cerca. ¡Menuda fiesta! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡No miréis al rayo directamente! ¡Elegíste el bando equivocado! ¡Gracias! ¡Gracias! Debería haber un cofre con recursos especiales cerca. ¡Haced lo que no podáis! ¡Haced lo que no podáis! Debería haber un cofre con equipo cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se acabó! Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. ¿Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Un aliado de la resistencia está en apuros cerca y necesita su ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! ¡Píclame! ¡Quedes de piedra! ¡Suscríbete! 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 Inhumano abatido. Debe protegerlos. Inhumano abatido. Inhumano abatido.